El proyecto de Tarifa está cerrado el tráfico, desde las oficinas tampoco salen barcos, se han cancelado todas las salidas hacia Ceuta y a Tánger. Hay también algunas playas afectadas de la provincia de Málaga, en Granada Salobreña, Matalascañas, en Huelva. Enseguida vamos a recorrer todos los puntos en directo. Vean mientras tanto lo que ocurre en este pueblo de Sevilla con los contenedores. Tienen que guardar la basura en la furgoneta e ir en busca de un contenedor, debido a que prácticamente casi a diario roban los contenedores. Los chavales están aquí a las 8 de la mañana y entonces no podemos soportar lo que es tener la basura dentro del centro. Es que se llevan los contenedores, yo no sé, ni tienen tapa, ni se los llevan, desaparecen. ¿Tú no ves el que hay allí hoy? Mañana ven a grabar, mañana no está. Se han tenido que comprar 60 contenedores, que es una cifra económica bastante alta, porque cuesta en torno a 180 euros cada uno. Se pide colaboración ciudadana para recuperar los contenedores que han robado, o al menos que no sigan desapareciendo. Quédense que se lo contamos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. No es la primera vez que hablamos de este asunto. El problema persiste y es la gran preocupación de los agricultores onubenses de los frutos rojos. El precio del alándano y de la frambuesa. Esa es la realidad. Lo que estamos haciendo, digamos, es perder dinero, mejor no coger la fruta. ¿Usted, por ejemplo, ha pensado comprar en un supermercado frambuesa o arándano? ¿Has visto su precio? Sí, sí, claro que lo he visto y no los he comprado nunca. ¿Por qué? Por el precio concretamente. Los agricultores hablan de especulación sobre el precio del arándano y la frambuesa, que sube un 200% para el consumidor. ¿Qué está pasando? Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles programa 5.290, vamos a ver qué está pasando en este municipio de Sevilla, donde están preocupados porque desaparecen los contenedores de la basura, con lo baratito que valen, ¿verdad que sí? En el ayuntamiento piden colaboración, a ver si entre todos descubrimos quién está haciendo desaparecer estos contenedores. Para vosotros tirar los desperdicios del bar es una odisea. Imposible, imposible. Tenemos que andar buscando contenedores porque los contenedores llenos, toda la basura en el suelo y no hay contenedores, que no hay, tenemos contenedores, tenemos que armarse nada y cada dos días tira basura. Este recorrido lo tiene que hacer Toñi cada vez que quiere tirar la basura. ¿Por qué? Porque roban los contenedores. Y no, ya hace el recorrido, el recorrido lo hacemos gustosamente si hay contenedor. Lo malo es cuando llega y te encuentras esto. O que no hay directamente. Directamente, o que no hay. Hoy tenemos suerte. Esto no estaba hace unos días. Esto ayer no estaba, pero esto es un diario. Tú trabajas en un bar, tienes un bar y generáis muchísima basura diariamente. Claro, cuando hay dos carros, tres se tiran diario y que va, no se puede, no se puede. ¿Este problema desde cuándo lo tenéis? Mucho tiempo, pero no, es que se llevan los contenedores, yo no sé, ni tienen tapa, ni se lo llevan, desaparecen. ¿Tú no ves el que hay allí hoy? Pues mañana ven a grabar. Mañana no está. A vosotros ha afectado directamente porque tenéis los contenedores justo en la puerta. Sí, correcto. De hecho, han estado varios meses sin tener contenedor. La gente tiraba la bolsa aquí, los animalitos vienen, la rompen. Una impresión muy mala para la empresa porque todo lleno de todos los piscos. El bar tira mucha basura. Entonces, claro, esto ha estado muy mal, ha estado muy mal, muy mal. La gente cuando no ve este contenedor, que hoy sí está aquí, tira la basura donde puede. Donde puede. El hecho del contenedor de estar aquí siempre, la inercia es tirarlo y ya lo recogerán. Entonces no recogen nadie, nos lo encargábamos nosotros de recoger y de echarlo nosotros a otros contenedores. ¿Generáis mucho desperdicio porque es un comedor? Sí, claro. Nosotros en el centro de día pues tenemos lo que es desayuno, almuerzo y merienda. Y entonces pues imagínate, todos los días tenemos un comedor de 100 personas y todos los días pues generamos un montón de comida. Y en el caso de que nos faltan los contenedores, pues imagínate lo que tenemos que hacer. ¿El qué está haciendo ahora mismo? Pues la basura que vamos generando la montamos en la furgoneta, que es el transporte que usamos para recoger a los usuarios. Y metemos lo que es la basura y vamos en busca de un contenedor para tirar la basura. Los chavales están aquí a las 8 de la mañana y entonces no podemos soportar lo que es tener la basura dentro del centro. ¿No solamente afecta a la hostelería porque en tu empresa también habéis afectado cuando desaparece el contenedor? Sí, sí, claro. En varias ocasiones además, vamos. En más de una ocasión he ido incluso a tirar basura y cuando no he visto contenedor me he puesto a hacer alguna visual, no lo he encontrado y he tenido que volver a traerla aquí a nuestras instalaciones porque es que no sabía dónde tirarlas. Es como una lotería, a veces te encuentras un contenedor, a veces sale, no está, falta más de una ocasión, en fin. ¿Nadie sabe dónde pueden ir a parar estos contenedores? Ni idea, ni idea. ¿Contenedores como este desaparecen prácticamente a diario? Prácticamente a diario, sí, sí. ¿Los habéis tenido que comprar hasta 60 contenedores para poder reponerlo? Efectivamente, han tenido que comprar 60 contenedores, que es una cifra económica bastante alta porque cuesta en torno a 180 euros cada uno y anualmente tenemos que ir reponiendo muchos porque son o destruidos por vandalismo o en este caso sustraídos. Por eso pedís colaboración ciudadana para que se acabe ya la desaparición de estos contenedores, ¿no? Sí, lo que venimos pidiendo es que la gente, toda aquella persona que vea que alguien se lleva un contenedor, porque no se puede mover del sitio, solamente los puede mover el ayuntamiento, todos los que vea que se mueve, pues que lo comunique inmediatamente a la policía para poder evitar que se pierdan todos los contenedores que se están perdiendo. Pues vaya susto el que se han llevado esta mañana aquí, en el Colegio Público Doña Rosa Fernández de Gelbes, Sevilla. Unas obras de Endesa han provocado un pequeño escape de gas a primera hora en los aledaños de este centro de infantil y primaria que ha quedado controlado en pocos minutos. Sin embargo, muchos niños ni siquiera han acudido a clase o lo han hecho progresivamente a lo largo de la mañana. Poco de susto, evidentemente, porque al escuchar una fuga de gas ya aparece, vamos, lo más grande, que había explotado. Pero bueno, que no ha habido ningún problema, se ha montado un dispositivo de seguridad súper rápido y súper bien. Donde sí hay problemas, a decir de los vecinos, es en este lugar de la provincia de Córdoba, en el que estamos a esta hora de la tarde en directo. Los vecinos utilizan esta carretera que une el Calonge con Palma del Río. Dicen que están cansados de transitar por esta vía que consideran peligrosa y cargada de desperfectos. Carmen Ramos. Lo que estáis viendo es una parte de esta pequeña pedanía, el Calonge, y justo está separada por la carretera en la que nos encontramos, que pasa por encima de una presa, ¿verdad? Es una presa de agua. Se separan ambas pedanías o ambas poblaciones por esta carretera y lo que dicen los vecinos es que cuando llueve se convierte en un lago, en un charco. Hay un traje inconsiderable de vehículos, ya lo estáis viendo, porque une las localidades de Almodóvar, Palma del Río y Lora del Río. Y por tanto es complicado, sobre todo cuando llueve. Para más sin rí, la parte de la barandilla por la que pasan los vecinos, que lo hacen a pie a visitar a los familiares de la otra parte de la barriada del Calonge, se encuentran con esto desde hace dos años. Le voy a pedir a la cámara que tenga mucho cuidado porque hizo que la valla se quedara en el estado en el que lo veis, rota prácticamente, y a una altura, que aquí un paso mal dado, como le digo yo a Modesto, que lo tengo aquí por cierto, y a David, son dos compañeros del Calonge, mira la altura a la que se encuentra, a la que no se encontraba, le ha pegado la valla. Peligro, ten cuidado, ¿eh? Esto la verdad que es terrible, ¿no? Es terrible, la verdad que sí. Este es un peligro constante y nada, es aquí peligro a diario lo que tenemos todos los días. Pues lo que queremos es solución. Independientemente de quien sea la carretera, todo lo que sea de uso público, tiene que estar en óptimas condiciones. Estamos cansados y advertimos y quiero responsabilizar a los encargados de esta carretera, que si algún día pasa algo, serán los únicos responsables de lo que suceda. Aquí no hay iluminación, como podéis ver, no hay ningún tipo de farola, no hay ningún tipo de placa. Ni ningún tipo de señal. Pero hay mucho, trajín de vehículos. Mira todos los vecinos que nos han querido acompañar, por favor, que se vean, porque todos la usan a diario. Todos, todo el mundo la usa. Y la solución no llega. No llega, nunca llega. Ellos han mandado escrito, pero nada, ellos no se hacen responsables. El Ayuntamiento de Palma del Río, ¿qué dice? Ellos, el Ayuntamiento no traslada, que han mandado dos escritos a Confederación, pero en ningún momento hemos recibido respuestas. En esta carretera ha habido varias muertes y... Bueno, es que es escalofriante. Yo estoy viendo a esta gente aquí y si ustedes caminan un poco para acá, caballero, ¿qué se encuentra? Sí, pues el bujero y la desviación. ¿Dejo que no se acerque? ¿Un niño pequeño, alguna misma? Sí, 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 por supuesto que sí. ¿Un paso más al lado y...? Sí, sí, y va abajo al agua. Tengo aquí un vecino que le voy a pedir que se acerque, este caballero. Usted me dijo que Andalucía, directo, contó otro problema hace unos años. Otro problema, sí, de una riada que hubo y no había, estábamos cortados, varias familias y no había manera. ¿En la parte de ella, en Caloje? En la parte del Caloje. ¿Y qué ocurrió? Al final se solucionó. Claro, se solucionó porque llamamos a Canal Sur, Andalucía, y entonces vinieron. Si no, no viene nadie, nos quedamos cortados, aislados ahí unos pocos de días. ¿Realmente? Gracias a ellos, vinieron y solucionaron el problema. ¿Tú sientes este problema como tú y yo propio también? Por supuesto, porque a diario estamos pasando por aquí, caminando, con vehículos, niños, animales. ¿De noche, sin luz? Por supuesto, sin luz. Y, por ejemplo, nosotros vivimos ahí en esas casas y tenemos que pasar día a día. Y cuando caen cuatro gotas, aquí no puedes pasar. Estás completamente aislado si no tienes un coche. Bueno, lo que me dice Modesto es que hace tipo balsa, ¿no? Se forma una balsa. Por culpa de estos montículos que vemos aquí, ¿no? Sí, claro. Y hace más o menos una cuarta de agua y, claro, aquí no se puede pasar. Las personas que necesitan pasar a pie no pueden pasar. Tú me has dicho que insistamos en el estado de la carretera. Os hemos enviado unas imágenes en las que se ve perfectamente qué ocurre con esa carretera. Claro, la carretera que nos une Calonge con Parma de Río está en muy mal estado, ningún tipo de señalización. Los días de niebla no se ve ni visibilidad ninguna. Y la verdad que ha habido varios accidentes, varias muertes y queremos que se solucione eso. A diario, por ejemplo, ahora en la campaña de La Naranja, ¿cuántos vehículos pueden atravesar esta vía? Pues aquí pasan miles de personas, pasan. Porque es lo que nos dedicamos, La Naranja, y aquí miles de personas las que transitan por este de este. Bien, pues vamos a unirnos, si queréis, al grupo. Y, bueno, pues ellos lo que necesitan es cuanto antes se les dé una solución a esta vía que sirve, como digo, de nexo de unión entre una localidad y otra y por la que a diario pasan muchísimas, muchísimas personas. Ojalá hubiera alguna novedad pronto que contar, Carmen. Si hubiera algún tipo de intervención por parte de las administraciones, que lo comuniquen inmediatamente porque estaríamos ahí para enseñarlo y para decírselo a todos los andaluces que se habrán quedado sorprendidos al ver el peligro que entraña circular por este lugar de la provincia de Córdoba. Un abrazo para todos por ahí. Continuamos. Una ciudad te ofrece un millón de posibilidades. Yo soy más comopolita que rural, por así decirlo. Me gusta más estar en una gran ciudad que tienes eso, más opciones, lo que decía antes, de ocio, de moverte, de ver cosas. Pero el pueblo supone un ahorro en la cartera. Es más barato vivir en un pueblo que en una ciudad y hay una diferencia importante de precio. Hay menos cosas que entretenerse y café. Aquí hay mucha gente que trae la comida del campo. Para el que vive allí, que tiene sus tomates, sus pimientos, todas las cosas, será más barato. Nada más en medio de transporte te gastas mucho más en una ciudad. No se pierdan este reportaje dentro de unos minutitos. Aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Y hoy es noticia, el fuerte viento de Levante. Fenómenos costeros que están afectando de lleno a muchos puntos de nuestra costa. Esto que ven ocurre en el estrecho. El puerto de Tarifa está cerrado al tráfico. Desde Tarjetira tampoco salen barcos. Se han cancelado salidas hacia Ceuta y Tángel. La AMET mantiene el aviso naranja por fenómenos costeros hasta el viernes al mediodía. Así que, cuidado. No se puede hacer nada. Esto es algo natural. Hay que esperar y hay que estar. Ojalá que nosotros podamos salir mañana, hoy, si Dios quiera. El día menos pensaba eso con las cazabajas. ¿Qué piensa usted cuando abre la ventana y ve estas olas aquí a pocos centímetros prácticamente? Antes de echarnos a temblar, pues, rezar un poquito. ¿Cada vez va perdiendo más arena la playa? ¿Se ve cómo está el escalón? Cada vez hay menos arena. Porque la playa antes, la orilla estaba, yo qué sé, donde rompen aquellas olas como mínimo. Mi marido tiene 78, yo estaba pesada de corazón. Y estamos todos los días por una ventanita mirando por la ventanita. Toda la noche. Porque es que cada vez está más cerca. Claro. Casas invadidas por las olas y playas destrozadas. Consecuencias de un temporal de Levante que no cesa. Está en peligro la caída del porche, esta esquina. Está en peligro. Menos mal que estos sacos han aguantado un poco. El día que se caiga, pues, me tendré que ir. Mucho miedo entre los vecinos y tú con tres pequeños todavía más. Más miedo todavía. Yo ahora mismo no estoy afectada, pero te digo que si esto nos ponen una solución ya en dos o tres años, la próxima es la mía. Porque tu casa está justo aquí detrás. Detrás de esta vivienda que tenemos delante. Es que poco a poco, por años que van pasando, van cayendo. Aquí está, con una simple valla de madera, a ver las olas venir. Aguantándolas, aguantándolas. Aguantándolas. Aguantándolas que venga. Uno se lo toma con humor, pero miedo, ¿no? Hombre, que cada año está peor esto, ¿eh? No sé, pero cada año es peor. ¿Cómo vive una aquí sabiendo que tiene el agua tan cerca? Asustar con la puerta abierta, mirando por la ventana, de vez en cuando. A veces sube o no sube. Y el vecino lo mismo. Bueno, y hay una que está totalmente derribada. Aquella, aquella es tirarla. Pero como los dueños no tienen. No han podido arreglar y se han tenido que ir. Ahí, ahí dos. La mar lo que hace es subir, subir, subir. Se va comiendo la arena, va tirando casas abajo. La mar sigue para arriba. Yo estoy aquí unos 50 años. ¿Y cada vez que anuncian un temporal? Yo estoy con un miedo herreroso. Es que no duermo. En estos días así yo no duermo, desde luego. Yo voy toda la noche vigilando porque no sabe uno que se puede no encontrar con el agua y mi tía. Porque es que vamos. Muy sustado, porque de noche no se sabe si el agua llegará allí o no llegará. Yo tengo una barquilla en la puerta, por si llega. Por si acaso, ¿no? Por si llega, entramos en la barquilla y lo salvavidas en la silla. O sea, rachas de hasta 90 kilómetros por hora han hecho cerrar el puerto de Algeciras y también este de Tarifa con la cancelación del tráfico marítimo. ¿Levantera de las buenas? De las buenas, buenas. Es que no se puede ni salir a la calle, te da la arena. Increíble, vamos. Yo me pongo el gorrito porque me pica. Este es mi primera dos semanas aquí. Y los cinco días atrás está... Mucho viento. Muchísimo, sí. Ahí se ven las olas y aquí la gente tranquilamente. No se cierra. Ay, que Tarifa es un paraíso con olas, con levante. Tarifa es un paraíso. ¿Es así? Vamos a hacer windsurf con estas olas. El windsurf es vida, es radical. Vamos a ir a Playa Chica en Tarifa a intentar darlo todo. Un poquito de cuidado. Un poquito de cuidado que... ...la que transportaba lavadoras mientras atravesaba el puente Carranza. Y a ver si es de langostino. Mientras el mar de fondo arrastraba una de las embarcaciones atracadas en el puerto deportivo que terminó chocando contra las rocas. El oleaje ha sido tan fuerte durante toda la noche que han tenido que esperar hasta hoy para que este velero pueda ser retirado. Son algunas de las huellas de un temporal que mañana continuará azotando con fuerza todo el litoral gaditano. Vamos a una de las playas que está anotando en esta ocasión, y de nuevo, la falta de arena. Este sigue siendo el problema de la costa de Huelva. En esta parte del litoral los temores se multiplican, la arena tras los últimos temporales, porque puede estar en peligro la campaña turística de la próxima Semana Santa. Te faltan 15 días y así están las cosas, ¿no? Bueno, eso es la advertencia de vecinos y empresarios de esta zona que dicen que para este verano no habrá suficiente arena para esta playa. Yo quiero, Paco, que me acompañes hasta tu chiringuito, porque quiero que me cuentes, me has dicho, ¿hasta dónde llegaba la arena hace unos meses, me dices? Sí, este invierno llegaba la arena justamente aquí, hice una señal a dónde llegaba la arena y como podéis comprobar se ha llevado un par de metros lineales de arena. Aquí en esta zona, ahí un poquito más adelante se ha llevado 5 metros. Vale, ¿podemos pasear un poco para que vea la gente los metros que hay de distancia desde sus chiringuitos hasta el agua? Sí, va subiendo la marea ahora y dentro de un par de horas estará debajo. ¿Cómo llegáis a esta conclusión, Paco? A la conclusión de que falta arena, pues solo hay que verlo, bueno, solo hay que echar un vistazo. Mira, aquí tenemos un escalón. ¿Y el que no habrá arena para este verano? ¿Cómo llegáis a esta conclusión? Bueno, si la administración es competente, no ponen de su parte y no echan arena, no habrá arena suficiente. Cada vez que suba la marea, pues nos quedaremos sin playa aquí en esta zona. Rosario, responsable de vecinos también y de empresarios de una zona más para allá. De comerciantes de Caño Guerrero. De Caño Guerrero. Bueno, pues también nos repercute muchísimo porque aunque esto es cíclico y hay sitios donde hay mayor aporte, sí es cierto que el mar siempre... ¿Vamos andando esto para que lo vean? El mar siempre pues da sus cosas y el año pasado, por ejemplo, nos tocó a nosotros, nos quitaron un muro de contención y entonces también nosotros pretendemos de que terminen las obras que prometieron por el hecho de que si hay un movimiento de agua fuerte, pues seguramente tendremos problemas. Paco, una pregunta porque, claro, me dicen que hay otras asociaciones de vecinos que también se ven afectadas, que también reivindican la aportación de arena. ¿De dónde creéis vosotros que viene el problema? Pues el problema viene, creo, por parte de las administraciones competentes de Dejadet. Esto, el mismo problema lo tenemos todos los años. Los vecinos se quejan porque a veces no tienen playa donde poner la sombrilla, lógicamente. Otro problema que hay también son las escolleras, que hay un presupuesto desde Madrid, por lo visto, todos los años para recrecer las escolleras y aquí nadie recrece las escolleras. En fin, es parte de Dejadet de las administraciones. Bueno, Modesto, nosotros hemos hablado con el ayuntamiento, concretamente con el concejal de playa de Matalascaña. Nos dicen que evidentemente hace falta una inversión, pero no solo en Matalascaña, Modesto, hace falta en toda la costa, en todo el litoral unubense que se vio afectado por estos temporales y por el paso de los años. Nos dicen que después del temporal en esta playa de Matalascaña se aportó 200.000 metros cúbicos de arena y de que se invirtió 2 millones y medio de euros. Y que además, este año, hay una inversión solo para las playas de Matalascaña de 6 millones de euros, que va a comenzar y se va a llevar a cabo esa inversión a partir de septiembre y octubre, cuando termine la temporada estival. Muy bien, pues veremos, veremos si eso ocurre exactamente así y si desaparece ese gravísimo problema para todos los comerciantes de la zona y sobre todo para el turismo, que dentro de poco se acercará a disfrutar de esta parte de Andalucía. Tenemos que ir enseguida también a las playas de Málaga y a Salobreña, verán lo que ha pasado allí. Pero antes, seguimos en Huelva para hablar de los agricultores de arándanos y frambuesas. Se muestran inquietos, preocupados con el precio que reciben por esta fruta, unos 6 euros el kilo, mientras el consumidor de las grandes superficies llega a pagar entre 23 y 24. Ni la producción, ni la cosecha, ni la climatología. Hay preocupaciones que inquietan más a los agricultores onubenses de frutos rojos. Hablamos de su precio. Para coger la fruta, para perderle dinero, es un grave riesgo para el sector. Juan, ¿cuánto te llega a costar a ti producir un kilo de arándanos, por ejemplo? Un kilo de arándanos, el coste varía según las variedades, pero claro, vendiéndolo a un precio menor de 6 euros, el agricultor le gana muy poco dinero. ¿A cuánto se vende en una gran superficie? En las grandes superficies se puede estar vendiendo en torno a 23-24 euros el kilo de arándanos. ¿Os compensa a vosotros? Hombre, a nosotros nos compensaría más que ellos también rebajaran los precios, nos aumentaran a nosotros un poco y que sea un beneficio mutuo entre el mercado, digamos, y el agricultor. Y nosotros lo que queremos es poner eso en valor para que el consumidor sepa cuánto está pagando de más y al agricultor sepa que no le está recibiendo el dinero, solamente el dinero de producción. El gasto de producción está entre 6 y 7 euros. Es la denuncia que hace la Unión de Pequeños Agricultores, una especulación sobre el precio del arándano y la frambuesa que sube un 200% para el consumidor. Me parece excesivo, ¿no? ¿Está el arándano y la frambuesa más cara? Más cara. ¿Aunque está de temporada? Sí. Aquí más barata. ¿Y dónde está más cara? En los supermercados. ¿Usted como propietaria de este mercado, a cuánto, por ejemplo, tiene el arándano y la frambuesa usted? La tengo a 1,80, 1,90 y llega a ponerse a 2, 3 euros. ¿Eso cómo puede ser esa diferencia de precio entre un mercado y una gran superficie? Por calidad no creo, seguramente que será porque querrán abusar de los precios, por otra cosa no. ¿Usted, por ejemplo, ha pensado comprar en un supermercado frambuesa o arándano? ¿Has visto su precio? Sí, sí, claro que lo he visto y no los he comprado nunca. ¿Por qué? Por el precio concretamente. Una fruta de temporada que en las grandes superficies se vende como un producto gourmet, a un precio que no beneficia ni al consumidor ni al pequeño agricultor. Manuel, esto no es un problema de hoy. Llevamos contándolo muchos años y no vemos la solución. Pues yo, una de las soluciones que llevaría es doble etiquetado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el consumidor vaya a recoger un producto de los agricultores, sepa lo que le ha pagado el agricultor y lo que va a pagar él. Y verá cómo las grandes superficies cambiarían el sistema. ¿Y no sería también una solución que todos los agricultores se unieran y ya vendieran su producto y cada uno se llevara a su parte? Eso es fundamental. Date cuenta que ahora mismo en Huelva, en los frutos rojos, hay cinco comprando y ciento y pico vendiendo. Eso es una gran solución. Que cuando pega una puerta, todos digamos nuestro precio, el precio de nuestros productores... Y sea un precio único. Y sea un precio único. Bueno, estamos en el mercado libre y lógicamente eso lo podemos reivindicar, pero a eso hay que trabajar mucho en el sector. ¿Y vosotros los agricultores estaríais de acuerdo con esta iniciativa? Totalmente. Tanto con industria como con precios mínimos e intentar obtener un beneficio un poco mayor. ¿Y para todos los agricultores? Exactamente, unos sí, otros no, sino que ganemos la mayoría. Es su preocupación y la mayor reivindicación de estos agricultores de frutos rojos. Una solución definitiva que equipare los precios para el beneficio de todos. Hoy estamos en una empresa de umbrete que sigue creciendo año a año, generando empleo y exportando. Se dedican a esta hermosura de trabajo que están viendo, a los ramos de cera y a las velas. Vamos dando baño capa a capa y va cogiendo el grosor que nosotros vemos que es adecuado. Lleva la hoja de clavel, tres azucenas con sus pichilos amarillos. Estas, por ejemplo, son las cameleas para la hermandad de la Candelaria. Parece fácil, pero ya les digo yo que no lo es. Quédense con nosotros que enseguida estamos con ellos y lo ven todo aquí como siempre, en Andalucía Directo. Qué maravilla, ¿eh? Medio cafelito y volvemos. Una médica residente de un hospital de Granada salva la vida de una mujer que, como ella, iba en un avión con destino a París. La pasajera sufrió un choque anafiláctico tras consumir un pastel que tenía piña a la que era alérgica. La rápida intervención de la facultativa evitó una tragedia y la mujer pudo ser evacuada a un hospital tras un aterrizaje de emergencia. Nunca había tenido una emergencia tan vital, es cuestión de segundos. Y además en ese medio, los medios que requiere, sin tener un personal estando sola, es la vez que más he sentido que le salvaba la vida a alguien. Buenas formas, sin duda, de empezar esta segunda parte de Andalucía. Directo en esta jornada en la que nos ocupamos de la situación de los litorales andaluces después de las inclemencias meteorológicas de las últimas horas. Mañana de limpieza en el litoral de Málaga también. Esta madrugada el fuerte temporal ha provocado daños en las playas de la capital. Las olas han alcanzado los seis metros de altura. Ana Rufián, ¿cómo se encuentra la situación en estos momentos? Bueno, parece ser que algo más tranquila. El temporal poco a poco va amainando, pero como decías, Modesto se ha visto afectado prácticamente el litoral de toda la provincia. Las playas de Torrox, de Marbella, de Benalmádena o de Torremolinos han sufrido daños, pero también, sobre todo, las de la capital. En playas como San Andrés, donde hemos visto las olas llegar prácticamente al paseo marítimo, o las de Sacaba, donde las olas han llegado prácticamente al muro de las urbanizaciones que allí se hallan. Hasta seis metros de altura han alcanzado las olas en los baños del Carmen, donde los trabajadores que intentaron proteger ese restaurante con tablones de madera y con sacos de tierra, pues no han podido impedir que las olas de nuevo volvieran a inundar toda la terraza. Como decíamos, poco a poco va amainando el temporal, aunque aún sigue activo. Se ha desactivado, eso sí, ya la alerta, el aviso naranja por fuerte oleaje, aunque ahora se transforma en aviso amarillo. Aún es pronto, por tanto, para evaluar los daños que nos deja este primer temporal de la temporada. Pues ha venido una ola grande y ha chocado contra las maderas estas de aquí, y ha venido una ola y se ha llevado todo el agua para adentro. Hombre, si sigue así entrando en el chiringuito, pues ya ve cómo se va a poner todo. Esto puede romper mobiliario, puede romper muchas cosas. Bueno, pues enseguida estamos también en las costas de Granada, que se han visto afectadas por las inclemencias meteorológicas. Vean ustedes los mapas previstos en cuanto a meteorología se refiere para las próximas horas. Mañana jueves seguiremos con aviso de nivel naranja en el área del Estrecho por un levante que pueda alcanzar fuerza 8 y ocasionalmente 9. Aviso de nivel amarillo en la costa atlántica de Cádiz y en la mayor parte de la costa mediterránea, donde el oleaje puede alcanzar los 4 metros de altura. Además, las rachas más intensas de levante pueden superar otra vez los 90 kilómetros por hora en el campo de Gilacán. Así las cosas, el mapa previsto para mañana trae cielos nubosos en el Estrecho, con algunas lluvias débiles ocasionales, poco nubosos en el resto, con intervalos nubosos en el litoral mediterráneo y Cádiz. Temperaturas sin cambios, temporal de levante. Veamos el detalle, comenzamos en Málaga. Ana Lucián, tiempo para mañana. Bueno, pues los cielos despejados en general en la provincia de Málaga, aunque también va a haber algo de nubosidad, nubes bajas, sobre todo en el interior, pero lo que sigue siendo más llamativo, modesto como avanzábamos, es el fuerte viento que va a seguir arreciando en todo el litoral malagueño. De hecho, el aviso naranja se transforma ahora en aviso amarillo por fuerte oleaje en todo el litoral de Málaga para toda la jornada de mañana. Temperaturas previstas muy parecidas a las del día de hoy, 18 de máxima, 10 de mínima, aunque esas mínimas son algo más bajitas en localidades como la que nos encontramos hoy. En Antequera, por ejemplo, esta noche, 3 grados. Enseguida estamos en Antequera disfrutando de la oferta gastronómica del día de la mano de Ana Lucián. En Almería el tiempo para mañana nos lo cuenta Mar Gutiérrez. Pues el viento sigue siendo el protagonista en la jornada, meteorológicamente hablando, en la provincia de Almería, al igual que ayer y al igual que mañana. Ahora estamos en aviso amarillo por fenómenos costeros y también aviso amarillo por fuertes vientos tanto en la capital como en el poniente, aunque hoy se ha notado bastante menos el viento que en la jornada de ayer y también perderá intensidad de cara a la jornada de mañana, donde nos abandona ese aviso amarillo por fuertes vientos y nos quedamos con el de fenómenos costeros, aviso amarillo en capital y poniente. Decirnos antes que no ha habido incidencias a pesar de lo molesto que ha podido ser el viento, destacadas en la provincia y las temperaturas han subido un pelín las máximas hasta los 20 grados, igual que mañana que tendremos 20 grados de máxima y bajarán un poco las mínimas hasta los 11 grados. En definitiva, viento que sigue pero con menos insistencia que en otras jornadas y sin incidencias. Gracias Mar, enseguida volvemos a Almería para otros asuntos. El tiempo para mañana en Huelva estará tal como nos cuente Lorena. Bueno pues con muy pocos cambios, a pesar de esas nubes que teníamos por la tarde, hoy hemos amanecido con cielos completamente despejados, es lo que nos espera también mañana, días soleados. Como ves vamos a seguir con este fuerte viento del este que no se calma y con temperaturas que se van a mantener con máximas en torno a los 23, un poquito más bajitas incluso en el Andévalo que no van a superar los 20 grados y las mínimas que se quedan en los 9. En Cádiz el tiempo nos lo ofrece Marina Muñoz. Pues como ya habéis visto aquí en la provincia de Cádiz, seguimos sufriendo ese fuerte temporal de levante que lleva ya varios días seguidos y que también seguirá mañana jueves con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, sobre todo en la zona del Estrecho, donde la Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo por viento. Un viento que generará de nuevo un fuerte oleaje, por lo que también se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral gaditano, subiendo hasta el nivel naranja en la zona de allí del campo de Gibraltar. Será allí donde también se esperan algunas nubes que podrían dejar algo de lluvia débil por la mañana, aunque se irá despejando por la tarde. El cielo también estará prácticamente despejado en el resto de la provincia. Y en cuanto a las temperaturas, serán prácticamente iguales que las de hoy. Tendremos en torno a los 20 grados de máxima y unos 13 de mínima para mañana aquí en Cádiz. Gracias Marina Romero. En Córdoba el tiempo nos lo trae Carmen Ramos. Bueno, pues aquí también hemos tenido una jornada con muchísimo viento. No quiero imaginarme los compañeros y los vecinos de Cádiz, la que hayan tenido que tener por delante también. Incluso se ha registrado algún incidente esta mañana con la caída de alguna maceta en la avenida de Carlos III, afortunadamente sin males mayores. Mañana parece ser que esté viento a Maina, tenemos menos viento y temperaturas que siguen en ascenso. Los máximos de 24 y mínimas de 8, 9 grados. Cielos totalmente despejados. Y no veáis ya cómo pica el solecito por estas tierras. Se nota, ¿verdad? Se nota. En Jaén, ¿qué tenemos previsto por ahí? Eloy, ¿qué tienes puesto, Eloy? Pues Modesto, fíjate dónde me he puesto hoy para dar el tiempo. Justo al lado de un olivar para ver si alguien, algún encargado o el que haya por ahí arriba nos escucha y deja que por fin caiga una gota de lluvia en la provincia de Jaén. Y es que te acuerdas que ayer te decía que las primeras previsiones de precipitaciones iban a llegar para el domingo. Pues ahora la cosa ha cambiado y no va a caer ni una gota de lluvia, al menos durante toda la semana. La previsión sigue siendo la misma, sol como protagonista y temperaturas moderadas con unas máximas de unos 18 grados y unas mínimas que no van a bajar de los 6 aquí en la provincia de Jaén. Así que no nos queda otra cosa que seguir conformándonos con este tiempo. Bueno, bueno. Estamos en primavera, ¿verdad María José de Sevilla? Sí, Modesto. Seguimos en primavera y con temperaturas muy agradables, con un tiempo muy estable y el termómetro que prácticamente no se va a mover durante los próximos días. Mañana la máxima en Sevilla Capital se va a mantener en 24 grados y la mínima también permanece igual. Puede subir un poquito, en torno a unos 12 grados. Ya hay menos diferencia entre el día y la noche y las tardes son un poquito menos fresquitas. En cuanto a los cielos, completamente soleados también aquí en Sevilla. Y es que las nubes no van a aparecer hasta el viernes o el sábado. Unas nubes que, sin embargo, no van a dejar precipitaciones por el momento. Gracias María José. Y en Granada, Carmen González, enseguida les vamos a contar qué está pasando en esta parte de la costa. La imagen es muy llamativa, pero antes que nada, ¿cómo va a estar el tiempo para mañana por ahí, Carmen? Salta a la vista Modesto. Tarde muy poco apacible la costa tropical con ese aviso naranja por fuertes vientos. Enseguida vamos a hablar de las consecuencias que han tenido en el litoral granadino y para mañana cielos despejados con más nubes en la zona del poniente y en la zona también del norte oriental de la provincia de Granada. Lo que más nos preocupa, el viento en la costa tropical, pues mañana seguirá, aunque ese aviso naranja se convierte en aviso amarillo con vientos que todavía tendrán una fuerza 7, aunque las olas serán mucho más bajitas y poco a poco todo esto irá remitiendo. Para mañana, como les digo, sol, nubes, viento todavía y máximas en la capital granadina de 21 grados y mínimas de 4 graditos. Bueno, ¿y qué me dices de lo que vemos por ahí? Porque parece increíble, ¿verdad? Es como si hubiera llegado un pequeño tsunami y hubiera cubierto todo eso de agua. ¿Qué ha pasado exactamente? Increíble, increíble, pero cierto, Modesto, quien conozca esta playa Granada aquí en Motril, no, bueno, desconocería ver esta imagen, esta fotografía. Bueno, aquí, esta sería la zona en la que nos acercamos, hay una enorme pasarela que nos lleva al mar, porque hablamos de una playa amplia, de una longitud bastante grande, pero también de una distancia de aquí al mar que es considerable. De hecho, ahí está viendo donde está el chiringuito, que en este momento, aunque no haya entrado agua en su interior, se encuentra completamente aislado. Es imposible llegar a él. Si quisiéramos llegar a él, nos tendríamos que mojar o coger casi una barca. Germán, porque eres el gerente de la asociación de chiringuitos de aquí de Motril, y esta imagen, que sorprende, también preocupa. Hola, buenas tardes. Pues sí, preocupa bastante, porque, bueno, esta situación, que no es nueva, se repite año tras año, cada vez que hay un levante fuerte, se inunda, como veis, toda la playa, y se hace prácticamente imposible acceder a los chiringuitos y a la playa en sí, para nada. Hablamos de que, de este problema, hemos venido contándolo durante mucho tiempo, porque no sabemos cómo va a quedar la arena, otro año han necesitado traerse arena de otra playa de Motril, con la consiguiente molestia también a esta otra zona de Motril. Esta imagen se repite habitualmente, y lo que queréis es una solución definitiva, entiendo. Exacto. Esta imagen, como le he dicho, se repite todos los años, y, efectivamente, necesitamos una solución que elimine este problema. Es cierto lo del trasvase de arena, pero, bueno, eso se realiza para cuando, bueno, otra playa, la de Playa Granada, cuando allí se queda sin arena, se transfiere arena desde la... Causa también del temporal, causa también del temporal. Vemos ahí daños que saltan a la vista, porque el tema de que el mar se coma totalmente, pues vemos que la pasarela está rota, que hay molestia entre los chiringuiteros, porque ahora mismo están preparándolo todo de cara a Semana Santa, y, por ejemplo, en un día como hoy, que están realizando obras, intentando ponerlo a punto, no pueden acceder a sus chiringuitos, no pueden. Ahora mismo es imposible. El acceso está completamente aislado, este, aquel, como ve también, y siguiendo hacia allá, igual, los demás chiringuitos. ¿Qué pedimos los chiringuiteros? ¿Qué pedimos? Una solución real, no más maquillaje, una solución... Sí, porque esto se repite, ¿verdad? Una inversión que sirva para que esto no se vuelva a repetir. ¿Esto es cada vez que hay un temporal fuerte de viento, esto pasa aquí? Cada vez que hay levante, sí, cada vez que hay levante. Normalmente suele ser sobre esta fecha, invierno. Hasta ahora, en temporada, hemos tenido la suerte de que no ha coincidido este tipo de situaciones. Pero si coincidiera, sería complicado, imagínese, en plena temporada, llegar al chiringuito las pérdidas que podría suponer para un negocio, un pequeño negocio familiar. Aviso a navegante, a toda la gente que nos esté viendo, que tenga ya vacaciones en la costa tropical y en Motril, concretamente, de cara a Semana Santa. Un mensaje a la tranquilidad, porque todo esto va a estar arreglado de aquí a nada. De aquí a la Semana Santa, seguro que, porque ya en otro año, además, tenemos la experiencia y se arregla y siempre se deja en condiciones. Quiere decir que todo el que venga a visitarnos, todo el que nos esté escuchando, debe saber que en esta playa puede venir perfectamente. El problema es la molestia y los gastos, porque eso hay que arreglarlo, es un dinero que de nuevo hay que invertir, que ya se invirtió, que se rompe y ese es el problema. Pues ojalá eso se arregle de una vez por todas, ¿no? Eso es lo que queremos todos. Es el deseo. No solo a los chiringuitos, sino a toda la gente que vive por aquí, sobre todo a aquellos visitantes que quieren disfrutar de nuestras playas todo el año. Muchísima gente que trabaja aquí, que vive de lo que están viendo. Y bueno, espero que la próxima vez que vengan ya reconozca esta playa que tanto me gusta y que hoy no conozco. Hoy me sorprende. Espectacular, la idea. Hoy me sorprende. Sí, a todos. La idea es sustituir los habituales toldos plásticos de la feria por este de crochet que puede volver a utilizarse todo para cuidar el medio ambiente. En unos minutos les vamos a enseñar lo bonito que les está quedando. Será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y en unos minutos también estamos en pleno concurso del dulce de cuaresma en Antequera. Atentos a Ana Rufián porque dice que este es el que va a ganar. ¿Es verdad, Ana? Hombre, es que si a alguien que esté viendo Andalucía Directo le gustan las torrijas, hoy en Antequera concursamos con el origen. ¿De dónde viene la torrija? Ah, pues eso lo sabe Charo Carmona. Participamos con un dulce que se llama Capirotada, que se remonta hace tantos, tantos siglos. Charo, que de verdad estamos en el origen de las torrijas. Pues yo diría que sí. De hecho, estoy convencida que es el antecesor de la torrija. Bueno, pues así empezamos de esto, friendo el pan, ¿eh? Friendo el pan tal cual. Ahí os dejo para que empecéis a darle vuelta al coco. Vale, ¿y cómo se llama exactamente, me has dicho? Capirotada. Capirotada de cuaresma desde Antequera. Bueno, enseguida vemos cómo se hace, cuáles son los secretos de la Capirotada de Antequera. Y de camino les contamos cómo marchan los votos, sus votos. Pero antes, vamos a la orin de la torre, porque me dicen, para las que estén interesadas por el crochet, y para los que estén interesados por el crochet, me dicen que van a hacer, ni más ni menos, entre siete, solo entre siete, un toldo de 500 metros, pero de crochet. Uno, dos, y ahora me he pasado al otro, y hago uno, dos, y tres veces, y así sucesivamente. Las labores forman parte de la historia de Andalucía, de las mujeres. Y esto se está perdiendo, porque la juventud de hoy nos hace que estas cosas ya, lo hacemos los más mayores. Mayores como Pepa, pero muy capaces de asumir un gran reto, elaborar un toldo de crochet de 500 metros cuadrados, que lucirá en una de las avenidas más importantes de Alaurín de la Torre. Tienen de plazo hasta mayo, y siete mujeres se han comprometido a hacerlo. Esto es para quitar los toldos de plástico, y quiere el ayuntamiento que se hagan toldos de hacía ecológico para que no contaminen. Esto se puede lavar y... Se pone, se lava y al año siguiente se vuelve a poner. Sí, se puede poner otro vez, sí. La idea concreta es esa, de tener ahí un elemento que no sea de usar y tirar, sino que se va a ir reutilizando durante muchos años, y de ahí que la idea partiera del área de medio ambiente. Isabel, ¿usted cómo lo está haciendo? Yo estoy haciéndolo así, uniendo los colores distintos. Como a rayas, ¿no? Sí, sí. A rayas. Este también va así. Esto lo ha hecho otra compañera. Este dibujo va en pico. Y entonces, ahora ponerlo cuadrado, pues estamos uniendo, haciendo esto, se lo ha hecho después, aparte. Trabajan en grupo cada miércoles, pero también cosen en casa. La idea es que al final se unan todas las partes para configurar el toldo. Tenemos cuadros, flores, tenemos más colores, menos colores. Luego los vamos combinando como mejor vayan quedando. ¿Cómo va a ser ese toldo? ¿Usted ya se lo imagina? Tiene que quedar precioso, bonito. Yo cuando lo vea puesto me voy a poner... Tengo ganas de verlo puesto. Mira, yo estoy en la piscina municipal. Y ahora no he ido porque me veo pero de un ojo. Y entonces la profesora dice, dime, ¿cuándo lo pone? Porque cuando se lo he dicho, ay, mira, tenemos que ir, esto va a ser una ilusión para el pueblo. ¿Vamos ya? Unía porque voy a meterle aquí, que me falta. Eva, tú eres la profesora, la encargada de todo este tinglado. ¿Cuántos metros lleva? Que irán combinados con los toldos. ¿Usted se ha unido hace poco, Magdalena? Hoy. Hoy es el primer día. Demardeado estoy haciendo. Y cuando a usted le dijeron esto del toldo de 500 metros cuadrados, ¿qué pensó? Pues yo digo, eso tiene que ser muy grandísimo todo esto. Y me dice, pues claro, eso tiene que ser que tiene que pillar todo el techo de la calle. De la calle Málaga. ¿A ti quién te enseñó a hacer crochet? ¿Cómo empezaste? Pues mira, a mí me enseñó mi abuela. Con trocitos de lana, porque antes no había tanta lana, no había tantas cosas. Esto tienes tú, la mente la tienes funcionando. Y las manos también, que es muy importante. Mientras estás haciendo eso, no estás pensando en otra cosa. Estás centrado en el punto. Y tienes la mente ahí. Que te relaja mucho. Y si aquí, si echamos el rato, si embulla, hablamos. Que estamos hablando y no equivocamos. Aparata otra vía, vuelve otra vez a hacer. Los jóvenes, ¿nos hemos olvidado de las labores de toda la vida? Totalmente. Están abandonadas. Y es una pena. Es una pena que esta tradición se pierda. Estamos acostumbrados que es más fácil comprarlo que hacerlo. Y lo que no saben, que el orgullo de llevar una cosa hecha por una persona, no es lo mismo que comprarlo. Orgullo que correrá por las venas de estas siete mujeres el próximo mes de mayo, cuando su trabajo, puntada a puntada, reciba el reconocimiento emocionado de todo un pueblo. ¡Qué barbaridad! Un todo de crochet de 500 metros. Bueno, cuando lo consigan estaremos ahí para verlo. Hoy hemos conocido también el secreto de una empresa que no cayó cuando cayeron muchas de ellas y que a lo largo de sus 50 años, que se dice pronto, ha sabido hacer cosas nuevas, manteniendo la tradición de lo que elabora, generando empleo. Exportando, ¿saben qué? Pues esto. Velas rizadas. ¿Para dónde va todo esto? Pues esto va para Huelva. Para Huelva, para la esperanza. En concreto, la esperanza de Huelva, la cena de Huelva, el emprendimiento de Huelva. ¡Qué barbaridad! ¿Y así hasta cuántas hermandades? Pues casi trescientas hermandades. Vemos cómo se marchan esos cirios y esos ramos para Huelva, pero los primeros pasos se dan aquí, con la delicadeza, por ejemplo, de las manos de Isma. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy montando unas azucenas para la hermandad de los negritos de Sevilla. ¿Qué llevan? Lleva la hoja de clavel, tres azucenas con sus pistilos amarillos. Estas, por ejemplo, son las camellias para la hermandad de la Candelaria. Para mí, personalmente, es una satisfacción ver el trabajo que llevamos realizando durante todo el año, verlo y ver cómo a la gente le gusta y cómo halaga nuestro trabajo. La verdad que a mí me gusta. ¿De qué depende, María Ángeles, el número de piezas que lleva un ramo? Pues depende del tamaño, sobre todo, porque, por ejemplo, no es lo mismo este aflor, que es grande, es la rosa clásica de siempre, de toda la vida, a, por ejemplo, esta florecita, ¿ves? Crece año tras año, que genera empleo, que exporta, aquí se hace el trabajo más delicado. María Ángeles, pero abajo, ¿qué es lo que están haciendo? Abajo están haciendo, mis compañeros, pues todos los tiros de mano, de nazareno, de paso, la cera lisa, abajo. Este es el interior de algunos de los cirios de la hermandad de los gitanos de Sevilla. Los gitanos de Sevilla, correcto. Este es el primer paso del proceso. Lo hemos empezado a hacer un cuartito de obra. ¿Y en qué consiste? Pues vamos dando baño, capa a capa, y va cogiendo el grosor que nosotros vemos que es adecuado. Aquí se puede decir que también se recicla. Aquí se recicla prácticamente el 100% de todo lo que recogemos, de toda la cera que recogemos. Cuando termina la Semana Santa, todos los sobrantes, ¿qué es lo que se hace con ello? Pues con esto recogemos a las hermandades, los cirios que le han sobrado y los que ya han utilizado, y lo volvemos a refundir en los containers estos, ¿vale? Y ya, una vez derretido, lo único que tiramos de la cera es el pavilo. El pavilo ya no lo podemos utilizar. Esto es el único sobrante. Digamos que la mecha. La mecha, esta es la mecha. Esta es la merma de la cera, la merma. 50 años prácticamente sirviendo flores de cera y esos cirios a las hermandades. ¿Tú te acuerdas todavía de cómo tu padre empezó con el negocio? Claro, claro, me acuerdo perfectamente. Yo tengo 42 años y no he vivido otra cosa en mi casa. No sé, flores, velas, pasos, Semana Santa, yo no he visto otra cosa. Pero empezó en una habitación pequeña. La habitación de mi casa, una habitación pequeñita, y después fuimos ampliando, 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 hasta que estamos aquí funcionando. Tú tenías 20 años cuando tuviste que hacerte cargo de la empresa por el fallecimiento de tu padre. ¿Qué recuerdas de él? Hombre, era un hombre, un gran hombre. Era una persona súper emprendedora. Todo lo veía fácil, todo lo hacía bien. Era una persona que si veía algo lo hacía, lo arreglaba todo, lo hacía funcionar. La verdad que esté donde esté, que mire con orgullo, porque, bueno, ilusión, esperanza y sacrificio le ponemos día a día para seguir funcionando y que me siga... Yo soy su gran admirador, entonces quiero que esté orgulloso de mí. Este joven de vera, ingeniero técnico agrícola, ha cambiado su profesión de ingeniero por la de panadero, por dedicarse al horno familiar centenario de la familia. Y dice que está encantado. Soy la madre de Emilio, y la verdad que estoy muy contenta con que me hiciste algo. Dice que al principio le costó un poquito y se extrañó, pero está encantada de que siga en este negocio de cuatro generaciones. Un negocio centenario en vera, en el que huele y sabe a pan, ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Este es nuestro concurso de dulces de cuaresma. ¿Qué dicen nuestros espectadores? ¿Qué dicen ustedes? Pues este es el resultado hasta el momento de los votos, de los me gusta que ustedes dan en los vídeos que vamos colgando en nuestra página de Facebook. En primer lugar, con 1.056 me gusta, Ochíos en Puente Genil, Hornazo, Gibraleón, 674, Vaticano, Alcalá de Guadaira de Sevilla, 581, 560 torrijas rellenas de veres Málaga y Roscón de Cuaresma de Huercal de Almería, que se vio ayer, que se vio ayer, ya lleva 494 me gustas. Veremos al final de todo este concurso, al que le queda todavía, cuál es el dulce de cuaresma preferido por los espectadores de Andalucía Directo. Hoy, la oferta nos llega desde Málaga, en concreto desde Antequera, con un dulce de cuaresma que Ana Rufián asegura, es el antecedente histórico de la torrija tradicional. Ana, vamos a verlo. Que además lo tenemos documentado, lo tenemos documentado. Esta capirotada es el antecesor de la actual torrija, así que ese ranking que acabas de contar, mañana se va a dar la vuelta, porque vamos a ganar aquí, ¿verdad, Charo? En Antequera, que además estamos en el kilómetro cero de Andalucía. Totalmente, totalmente en el centro de Andalucía, sí. Oye, decía yo que está documentado, que esta capirotada se hace desde cuándo. Pues mira, según Fernando Rueda, en su libro de cocina popular de Málaga, en el libro de Apicio, hablamos de antes de Cristo, de Recoquinaria, ya nombra este tipo de pan frito, y luego Ruperto de Nola, en el año 1529, creo, vuelve a aparecer en la literatura, y en 1611, Francisco Martínez Montiño, que escribió un libro, que fue Arte de cocina, de ahí el nombre de la casa, pues este señor, que era el cocinero de los reyes, del momento, ya lo recoge, la vuelve a nombrar, así que... O sea que estamos delante de un postre con solera y con historia. Muchísimas historias. Bueno, rápidamente, lo que hemos hecho es freír un pan, ¿verdad? Freír un pan sin gluten, en este caso. Además, no es un pan cualquiera, que lo ha traído aquí Trini, Trini, ¿por qué este pan, para este postre? Pues, bueno, porque Charo nos reclamó que quería hacer un postre sin gluten, que si le podíamos hacer este tipo de pan, y bueno, y ahí está, y se consiguió, hicimos muchas pruebas, mi compañera Laura, que es la que nos hace el pan, que se ha quedado allí elaborando más, Y ha funcionado perfectamente. Ha funcionado perfectamente. Bueno, pues además sin gluten, aptos para todos. ¿Qué hemos hecho? Freír el pan, como decíamos, tal cual, le ha dado una forma redonda, pero bueno, se podría hacer también cuadrado. Y aquí tenemos, si no me equivoco, vamos a hacer una natilla antigua, con leche, canela, limón, azúcar. Y veo que estás batiendo un huevo. Ahora bate un huevo, he dejado que la leche se temple un poquito, ¿vale? Porque si no, el huevo se nos puede hacer un pan. O sea, esto también es el antecesor de la natilla. Esto es una natilla antigua, sí. Y ahora fíjate, modesto, porque aquí viene el kit de la cuestión. Vamos a ver. ¿Qué hace Charo? ¿Con esto que tiene aquí preparado? Mira, ahora le doy un poquito de calor, sin dejar de remover, para que no se nos vaya a hacer a cuajar. Y una vez que ha cogido un poquito de calor, lo vuelco encima. Vamos a ver ese momento. Encima del pan. La cocina antigua tiene también sus tiempos, modesto. La cocina tiene sus tiempos y... ¡Hala! Y ahí que empape bien el pan. Y ahí que empape bien el pan. Lógicamente hemos puesto el colador, para que todo esto... Eso es, para que se nos quede aquí todo lo que es la canela, el limón, ¿vale? Y tengamos aquí, pues, nuestras capirotadas, totalmente esperando a remojar. Tienen papalitas. Exactamente. Bueno, pues, si te parece, vamos a ver cómo se emplata, porque, claro, lógicamente, con la magia de la tele que siempre hacemos, no podemos esperar a que se enfríe, a que se infusione bien, pero para que la gente se vaya haciendo una idea, este es el resultado que deberíamos conseguir, ¿verdad? Exactamente. Ya tenemos el pan hidratado con la natilla y ahora vamos a montar lo que... ¿Cuánto tiempo habría que esperar para conseguir que se quede así? Pues, como mínimo, un par de horas. Un par de horas y si es de un día para otro, entiendo que mejor. O sea, que lo podemos dejar tranquilamente toda la noche. Sin lugar a dudas, sí. Bueno, y hay que decir que ese pan que hemos frito ya llevaría todo el sabor de esa natilla, ¿verdad? De la leche, del azúcar, de la canela, el limón. Exactamente. Y ahora hay que montarlo, que no queda ahí la cosa, ¿eh, Modesto? A ver. Vamos a ver cómo lo montaríamos. Ahora ya viene un poco, en fin, lo que cada... El arte de Charo, que lógicamente, esto es antiguo, pero hay que darle también un toque de modernidad. Yo primero voy a pintar el plato con un poquito de miel de caña. No nos debemos olvidar de este producto, ya tenemos el último ingenio de Europa en Frigiliana. Entonces, es algo genial, nutritivo, que no debe... Rebanada de pan frito. Eso es. Rebanada de pan frito. Ahora la rellenamos con un flan que hemos hecho en la casa. Ajá. ¡Qué bien está quedando eso! Va teniendo ya una pinta. Esto va teniendo ya una pinta. Ahora yo aquí hago esto para que no se me llene de canela aquello. Esta es la parte de arriba de la capirotada. ¡Qué nombre más bonito además, ¿eh? Capirotada, modesto. Actualmente, en Sudamérica, en México, se come una capirotada. En este caso, esta es dulce, porque eso es de cuarema, y allí también la hacen salada. claro que es un postre que fue... Estos son pasas. Estos son arándanos que he echado en machaco. Y ahora ya la culmino con un poquito de garrapiñada de almendra marcona. hecha en casa. ¡Hala, tiene de todo, Bueno, modesto, ¿qué te parece? ¿Tiene que ganar o no tiene que ganar Charo? Con este postre, con esta capirotada del siglo XVI. Yo no digo nada, yo lo que digo es que me lo comería todo a mí, por eso sí que digo, y que ahora que la gente vote dándole a me gusta en la página de Facebook en cuanto colguemos este directo que está terminando y que terminará cuando Ana Rufián proceda. Vamos allá. Vamos a ver cómo está la capirotada, como decíamos desde Antequera. Señores, a darle a me gusta, ¿eh? Y con pan sin gluten. Sin gluten. Esto está tremendo, esto está tremendo. Y la cara se le cambia a Ana Rufián. Señores, a votar, a votar, a votar, a votar. A votar, a votar la capirotada. Empieza a salivar y se me va cayendo poco a poco. Continuamos, tomen nota de lo que viene ahora. Ser insultos podemos ser insultos. Ven. Ser insultos. Esta campaña ha llegado para quedarse y para acabar con los insultos y la violencia en las aulas. Se trata de educación para los chiquillos que no tengan violencia, que no sean agresivos. Cuando haces esto de cero insultos se hace visible el que está siendo insultado y todos los niños que hay alrededor realizan la misma acción. Mira, das una brasilla. Ser insultos. Ser insultos. Te lo contaremos y será ahora mismo aquí, en Andalucía. Interesantísimo lo que nos enseñan hoy desde ese colegio de Andalucía. Vamos a conocer ahora a Emilio. Emilio es ingeniero técnico agrícola. Cambió su profesión para dedicarse por completo al negocio de la familia. ¿En qué consiste ese negocio? En hacer pan artesanal. Una de sus primeras medidas ha sido sustituir la arena blanca por harina ecológica. Harina blanca por harina ecológica. Pero no solo se fabrica pan en este negocio centenario. Compruébenlo. Decidí, bueno, por mis padres estudiar, hice ingeniería técnica agrícola. Me dediqué durante unos años a la ingeniería y bueno, al final el tema de las masas siempre tira, la panadería, levantarse por la mañana y la pan lo echaba de menos y al final decidí volver a la panadería. Emilio, tienes ahora 37 años, tú eres ingeniero técnico agrícola pero decidiste dedicarte al negocio centenario ya de panadería. ¿Por qué? ¿No echas en falta tu profesión? No, al principio se echaba un poquito en falta, no en falta tampoco, como lo echas de menos, como si he estudiado esto y ahora vuelvo a la panadería, pero realmente lo que me llama la atención y me gusta es trabajar con las masas, estar en la panadería, yo echaba en falta a veces no el tema de los productos más saludables, la idea de introducir productos más saludables, en el negocio. ¿Cómo se puede hacer eso? Reduciendo azúcar en bollería, introduciendo harina ecológica molida a la piedra. Cuarta generación de este negocio, ¿quién te enseñó a ti por parte de tu familia a masar pan y a trabajar aquí? Bueno, pues realmente en un negocio familiar se aprende mucho de todo el mundo, del padre, de la madre, de compañeros que han estado aquí, pero realmente de mi madre y de mi padre que son con los que realmente he trabajado. Antonia, la madre de Emilio, encantada me imagino que esta cuarta generación siga con este negocio centenario al que tú tanto cariño le tienes. Pues la verdad que sí, pero al principio sí me dio un poco de disgusto. ¿Sí? Sí, porque como es un trabajo tan sacrificado, pues yo, lo que los padres decimos, pero realmente después me he alegrado por el enfoque la dado, porque sus hijos están por aquí corriendo con él. Decidí venirme, pues un poquito empieza a que te pica la curiosidad sobre cosas que hacemos, si hacemos algo mal, si no lo hacemos, porque claro, no hemos visto otra cosa que lo que hemos elaborado aquí. Y entonces, pues al final empiezas a informarte y a formarme, empiezo con cursos, cursos sencillos. Estamos aportando la tradición que la verdad que poca gente prácticamente ha desaparecido, pocos sitios las seguimos. Y luego, pues con la innovación, pues la verdad que sí que está, la gente ahora se están haciendo cosas nuevas que antes no hemos hecho. Bueno, los hornazos, otro dulce típico de ahora, de la cuaresma, del día de la vieja. Bueno, tú mezclas toda la tradición también con tu formación, porque tú no paras de formarte. Sí, hace poquito hicimos un curso sobre panadería, bollería, en Suiza, en la escuela Ritmo. Bueno, tú eres la mujer de Emilio. Sí. ¿También llevas trabajando aquí cuánto tiempo? Pues llevo ya 10 años. Y muchos haciendo panadillas de carne tan riquísimas como estas. panadillas todos los días. Bueno, ¿qué te parece este negocio familiar, tu marido, tu suegra, todo el mundo? Muy bien, pues aprendiendo de mi suegra, que es la que viene de familia de panaderos, y bueno, y aprendiendo también de mi marido. Emilio aporta sus conocimientos y nuevos estilos sin perder de vista, eso sí, en absoluto, la tradición, que es la esencia de este horno de pan centenario. Qué bueno está eso, ¿eh? Bueno, y qué bueno lo que nos va a enseñar hoy María José. Ya se le ve contenta, se le ve feliz, porque nos va a anunciar algo importante, porque está bien acompañada. Habla tú, que yo no paro. Pues fíjate, ahora mismo están las butacas vacías, pero nos vamos a colar en un ensayo muy especial, porque vamos a vivir una combinación especial esta tarde en un concierto en el que se van a unir la banda sinfónica municipal que ya se está preparando ahí atrás y los del río. Pero yo, mi primera pregunta es... Dale un besito en la frente. La primera pregunta es que yo me he vestido hoy para recibirte. No, que... Me he vestido muy rápido. Te has vestido muy rápido. Porque la última vez fue en Maastricht, ahí en Holanda, y me quitaron la ropa, la maleta y digo, hoy no me pierden a mí la ropa ni la maleta. Y estamos aquí en este maravilloso teatro de Cajasollón. Pero Antonio, Antonio, lo primero, ¿dónde está Rafael? Porque me falta una pata aquí. Rafael está llegando. Rafael está llegando porque tú sabes, estamos en todo el centro de Sevilla. Yo me he adelantado para atenderos y él está... Se ha venido con nosotros. Y él está ya, mira, está llegando. Está llegando, está llegando. Si es que nos estamos... En directo, vente aquí, vente aquí. Canal Sur, en directo. Ya está aquí, prácticamente en directo, en directo, en directo. ¿Qué hay? Buenas tardes. Que ya he preparado todo para el concierto tan especial que vamos a tener esta tarde. que te diga Antonio que has llegado antes. Que no queremos adelantarlo. Los señores profesores están organizando. Me están volviendo locas. Y dentro de un rato, y dentro de un rato, pues estaré aquí. Mira, dale el micrófono, dale el micrófono, Marijos. Es donde estará la sala llena de amigos y de gente... Me quitas el trabajo. Y de gente muy flamenca. Perdóname. Vete tú que yo. De gente muy flamenca y gente muy... Que vamos a... Muy andaluza y muy sevillana. Que no puedo. Hoy va a ser un... Un pregón a la esperanza. Se llama. A mí me... Me contagió un poco la música de la Semana Santa Paco Lola, que es un compositor maravilloso. ¿Qué? Que nos quedamos sin tiempo que vamos a dejar para después. Bueno, pues venga. Que vamos a estrenar. Vamos a estrenar pregón a la esperanza. Y nos va a dejar con la boca abierta. Hasta luego, pero hasta luego. Lo prometemos. Dentro de un ratito. No, no, pero un ratito nada más. Esperanza Macarena. Volvemos dentro de un ratito. Esperanza Macarena, Esperanza de Triana. Volvemos enseguida con estos dos monstruos. Esperanza, Esperanza. Quita el sentido, te lo dicen los del río. ¿Le suena la cara de este personaje? Se trata de Momo, un nuevo y peligroso viral que habita en Internet y sobre el que incluso la policía ya está alertando. En primer lugar, lo que hay que hacer sobre todo es no difundirlo, no ayudar a su propagación. Somos los que tenemos que estar pendientes de esas cosas, claro. Que no cojan móvil, que no cojan la tablet. Lo que no me esperaba era esa barbaridad. Si no haces nada de lo que te he dicho, iré a buscarte esta noche a tu casa y te mataré. Así es el Momo Challenge. No solo asusta, sino que entraña graves peligros. ¿Cuáles son? Enseguida lo descubrimos aquí, en Andalucía Directo. Esto es lo último en retos virales. Es conocido como el reto viral del Momo y esto comienza ya a preocupar a las autoridades. La Guardia Civil ha esclarecido aquí en Andalucía un delito de amenazas y coacciones realizadas por dos menores contra otro menor. Se trata de un vídeo de estas características en los que una muñeca anima a realizar acciones que atentan contra la salud. La policía recomienda a los padres que supervisen los vídeos a los que los niños acceden el Internet. Ana Rufián, Málaga, ¿en qué consiste este juego? Si es que se le puede llamar así. Es un juego pero muy peligroso y como decías Modesto ya hay un caso que está llevando la Fiscalía de Menores de Málaga todo a raíz de una denuncia de una madre de un menor porque estaba siendo coaccionado. La Guardia Civil ha determinado que era a través del teléfono móvil de la madre de otros dos menores por los que este pequeño estaba recibiendo esas coacciones. Le obligaban a hacer el Momo Challenge, ese reto viral que lo que invita es a autolesionarse, incluso puede llevar al suicidio y en cualquier caso invita a ser violento. Como decimos es un reto viral muy peligroso. Las autoridades insisten en que hay que estar muy pendientes, preguntarle a nuestros hijos si alguna vez han visto a Momo y sobre todo estar pendientes de que para nada le hagan caso. Momo no existe pero lo cierto es que está provocando graves problemas para muchos menores en Andalucía. Un tema serio, muy serio. Vean esto. Es el último y peligroso viral en Internet. Coge un cuchillo de tu casa y mata a tu mascota. Si no tienes animales invita a un amigo y acaba con su vida. ¡Momo! Pero cuidado si escuchan a un menor hablar de Momo. Momo, un dibujo, sé que es un dibujo de bebé, de niño, chicos, pero no sé. Como una historia que se inventaron sobre un monstruo o algo así, ¿no? Sí, algo me suena pero... Una boca grande muy sorriente. Es un muñeco muy feo, ¿no? Muy feote. El aterrador personaje que aparece en vídeos y redes sociales incita a los pequeños a la violencia e incluso a la autolesión. Pero ¿y eso de verdad? Eso es horroroso, horroroso. Así lo que creamos en una sociedad que luego el día de mañana, pues... Ya lo dice todo, ya lo dice todo. Eso no debería estar permitido. A mí no me parece bien que pongan esos muñecos en la tele para que los chiquillos lo vean, ¿no? Para asustar a los niños y a mí no me parece bien. Nosotros, la primera recomendación que le daríamos a los padres en este sentido es que hablen con sus hijos de manera natural de este tema. Lo que es la imagen de Momo es originalmente una escultura que no se hizo con la intención de generar miedo a los niños, sino fue un artista japonés. Entonces, en primer lugar, aclarar eso. Oye, esto no es una persona, no es un monstruo, es una escultura que además ya se ha destruido. Si no haces nada de lo que te he dicho, iré a buscarte esta noche a tu casa y te mataré. Me comeré tu corazón y tus tripas. Desde la policía, alertan. Hay que vigilar muy de cerca los contenidos que nuestros hijos consumen en la red. Si recibimos cualquier tipo de mensaje donde se nos hace llegar vídeos, fotografías de este viral, en primer lugar, lo que hay que hacer sobre todo es no difundirlo, no ayudar a su propagación y a continuación reportarlo a la red social, a la plataforma donde estaba alojado para ponerle en conocimiento de esos contenidos y que sea eliminado. Ahí está, pendiente a lo que ven si hijas. Si los padres y los abuelos, yo que estoy todo el día con ellas, hoy no han ido al cole porque están malillas, pero somos los que tenemos que estar pendientes de esas cosas, claro. Que no cojan móvil, que no cojan la tablet, que es lo que no tienen que coger. Internet, vamos, puede hacer todo el mundo lo que quiera y pues es imposible que no se den a este contenido, vamos. Pero también a la hora de subirlo se podría hacer el control a la hora de subirlo porque los niños al fin y al cabo van a verlo. Eso es horroroso. Yo sabía que era y me imaginaba un dibujo de en plan Pocoyo y en plan de clan porque creía el nombre me sonaba eso y lo que no me esperaba era esa barbaridad. Esa barbaridad, es muy injusta que eso lo tengan que ver los niños tan chicos. Los niños no son tan conscientes como los adultos de las consecuencias negativas. La edad de primaria o la preadolescencia, incluso la adolescencia, está mucho también incluido el componente de darse a valer, de demostrar que podemos, que yo también lo quiero hacer y de sentirme integrado. Entonces, si son mis propios amigos los que me están planteando a que no eres capaz de hacer esto, pues ellos lo quieren intentar. Aunque sea alguien a través de la red. Aunque sea alguien a través de la red, también este tipo de imágenes o de situaciones se utilizan para hacer ciberbullying. Es decir, que son personas a las que yo ya a lo mejor tengo miedo y yo ya me siento presionado a hacerlo por las consecuencias que me puede generar. Y es que, Momo, no existe en la realidad. El objetivo ahora es que tampoco siga viviendo en el mundo virtual. Pues la cara de este triste reportaje nos llega hoy desde un colegio de Córdoba. Cero insultos es el nombre de la campaña promovida por profesores y alumnos de un colegio público en Almodóvar del Río. Un gesto sencillo que ha mejorado bastante la convivencia en el centro y sobre todo el rendimiento de los chavales. Vean. Cero insultos Se trata de educación para los chiquillos que no tengan violencia, que no sean agresivos y cero insultos. Hoy es un día muy especial. Ha venido Canal Sur, ¿vale? Han venido los padres que nos van a ver y entonces es el momento de lucirnos, ¿vale? Es el momento de hacer las cosas bien y de lucirnos, ¿vale? Y de mostrar de lo que somos capaces. Cero insultos, ¡no cero insultos! Fue hace dos años que llegué a este centro entonces había un problema de insultos en el colegio y entonces siguiendo el método Kiva, un método finlandés que se ha probado que funciona muy bien, pues comencé a hacer visible a la víctima y al agresor. ¿Qué haces? Que no me empujas, 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 que no me empujas. ¿Qué ha pasado? Es que el día bonita, que me ha chuchado, que no me ha chuchado. No, es una brosilla. ¡Ser insultos! No te pelees, por favor, no descontroles, con peleas no se suben posiciones, el mediador te ayudará, enfría los motores, que si no habrá explosiones. Cuando haces esto de cero insultos, se hace visible el que está siendo insultado y todos los niños que hay alrededor realizan la misma acción, entonces es una forma de apoyar, intentar solucionar el problema que es. ¡Cero insultos! Una campaña en la que también han participado activamente las mamás y los papás de este colegio. ¡Cero insultos! ¡Qué educados los niños! Cuando ellos dicen una palabra malsonante, fea, se meten con algún compañero, ¿qué hacéis los padres? Ah, pues hay que regañarle. Siempre intentad, cuando se porten mal, pues enseñarle con amor y cariño, ¿vale? Y que hagan las cosas bien. Insultos. ¡Cero! Si en el cole o en la calle se meten contigo, tenemos en los mochos una solución. Haces gestos de cero insultos conmigo y serás una campeona, un campeón. Lo fundamental es que con esto se consigue mejorar la convivencia y sobre todo eliminar toda una serie de conflictos porque en el paso previo ante cualquier tipo de enfrentamiento existe siempre un insulto, una mala mirada, un mal gesto. Que lo sepan solucionar entre ellos tenemos mediadores y salen en los recreos y entre los mediadores que hay y el resto de compañeros sacando el signo de cero insultos conseguimos que las discusiones sean menores. ¿Y cuando hay un insulto ¿qué pasa? Pues hay que evitar los cero insultos, ¿vale? Se acabó los insultos. Hay un bagaje convivencia ya en este centro, fueron premios de convivencia hace ya tres años, entonces no ha sido muy difícil que funcione y tenemos la figura de mediador que también nos ayuda, entonces fue un poco echalo a rodar y funcionó rápido. ¿Cómo es la frase? ¡Una, dos y tres! ¡Cero insultos! Magnífico reportaje de una magnífica iniciativa, un magnífico reportaje que tú, chico o chica, que nos está viendo a esta hora de la tarde, puede también presentar al concurso de Andalucía directo de reporterismo. Carmen González sabe muy bien de lo que hablamos porque hoy además ha sido miembro de un jurado muy importante, ¿verdad? Pues sí, hemos tenido el honor de participar de jurado en un concurso, en un certamen que se celebra en la Universidad de Granada de Comunicación y Ciencia, un certamen que se llama Conciencia y lo que hace es invitar a todos los alumnos de la Universidad de Granada a que hagan reportajes sobre esas investigaciones tan interesantes que se desarrollan dentro de la Universidad de Granada. Ha sido una jornada muy intensa, un certamen muy reñido con unos trabajos realmente buenos. Desde allí también a todos esos alumnos hemos querido invitarles a que participen en ese otro concurso, ese premio Andalucía de Reporterismo de Andalucía Directo en el que pueden participar hasta el próximo, si no me equivoco, modesto y no me corriges, 5 de abril. Pueden mandar sus trabajos a una dirección que se informen a través de la página web. Son trabajos, vídeos aproximadamente de tres minutos. Están dirigidos sobre todo a esa gente que está estudiando comunicación audiovisual, periodismo, que están haciendo bachillerato, algún ciclo formativo de grado superior relacionado con imagen y sonido, que se animen. Lo que pedimos sobre todo a concursos son reportajes, historias de tres minutos, tres minutos y medio al estilo nuestro, al estilo de Andalucía Directo, de este formato. Reportajes que sean reales, de actualidad, que hablen de algún asunto que sea una denuncia, un asunto como nosotros llamamos de color, de fiesta, de lo que quieran. Les animamos de verdad a que participen y que están a tiempo, que pueden demostrar a todos los andaluces esa pasión que sienten por el mundo de la comunicación. Y por qué no, el día de mañana... Les invito un poco también a conocer... Dime, dime, Modesto. Digo, y por qué no, Carmen, el día de mañana ser miembro del jurado de un concurso en el que hoy tú has sido protagonista. Vean el siguiente reportaje. Totalmente. Todo un orgullo formar parte del jurado en el cuarto certamen de comunicación audiovisual de la ciencia en la Universidad de Granada. Alumnos universitarios participan en un concurso con un reportaje audiovisual sobre algunas de las investigaciones científicas desarrolladas por la Universidad de Granada. Hay que hablar de lo que se hace en la universidad y que mejor que los alumnos que son los primeros que deben de conocer que es lo que se hace en la universidad, que es lo bueno que hacemos en la universidad, la buena investigación que hacemos y que sean ellos los que después lo sepan contar. Es necesario conocer los avances e investigaciones que se llevan a cabo dentro de la universidad. Así lo destaca Ana Isabel García, directora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada. ¿Buena ciencia en Granada y en Andalucía? Muy buena ciencia. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, a veces con pocos recursos, pero con mucho amor, con mucha pasión y sobre todo, sabiendo que lo que se está haciendo es necesario y imprescindible para todo. También hoy nuestra compañera de Canal Sur Radio, Susana Escudero, habló de cómo se hace uno de los programas de divulgación científica que se ha convertido en todo un referente, el radioscopio. Estás detrás del radioscopio todo el día hablando de ciencia, de avance, de... No sé, ¿qué noticia te gustaría algún día dar? Bueno, es difícil, ¿eh, Carmen? Yo creo que las noticias que tienen que ver con las investigaciones en salud nos importan a todo, ¿no? Porque el mejorar la salud, poder aumentar la esperanza de vida, es decir, por ejemplo, dar la noticia de que se han hecho avances en determinados tipos de cáncer, porque cuando hablamos de cáncer no hablamos de una sola enfermedad, no podemos decir hemos curado el cáncer, ¿no? Pero esas noticias, por ejemplo, las que tendrían que ver con curaciones o con encontrar el remedio de enfermedades tan graves como los distintos tipos de cáncer serían súper buenas de edad. Pero si me dejas decir una que me haría especial ilusión y yo creo que es por el contacto que tengo con mis amigos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, me encantaría poder decir que hemos encontrado que existe vida fuera de la Tierra a ser posible e inteligente o incluso que hemos realizado un contacto como yo he dicho estar en la película. Nueve vídeos a concurso que tratan de diferentes temáticas, todas muy interesantes, con los mejores protagonistas. Por ejemplo, este reportaje que habla del olor en la escena del crimen y de la gran ayuda que supone el uso de perros en determinadas situaciones. Pues muchas veces no nos enteramos de estas cosas, de estas investigaciones porque los investigadores que las realizan ellos no saben cómo transmitirlo. Entonces, aquí estamos los estudiantes de la Facultad de Comunicación para ayudarles con nuestro reportaje. Conciencia, comunicar la ciencia, algo imprescindible para su puesta en valor. Por ello, todos, inclusive nosotros, debemos tomar conciencia. Toneladas de semillas ecológicas saldrán desde esta empresa para diferentes puntos de Europa. calabazas, tomates, zanahorias, lechugas, en general, todo. Semillas ecológicas de un rendimiento alto para poder ser competitivos con la agricultura convencional. Estamos comprometidos con el medio totalmente. Hoy conocemos BioSemilla, una cooperativa almeriense que se abre paso de una manera meteórica en el mundo de las semillas ecológicas y será aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Muy ecológicos y científicos estamos hoy, pero también nos preocupa la de Ubrique, la cartera. Hoy hemos querido comprobar qué diferencia hay, en cuanto a cartera se refiere, entre vivir en los pueblos y vivir en las ciudades. Y realmente se van a sorprender. ¿Es más barato vivir en un pueblo que en la ciudad? Así es, es más barato vivir en un pueblo que en la ciudad y hay una diferencia importante de precio. Pues claro, pues es verdad, yo lo afirmo, yo soy de pueblo. Yo creo que sí, creo que en el pueblo se vive más barato que en la ciudad. Sí, mucho más. La prueba está de la gente que vive en Torrecampo y no vive en Jaén porque paga menos al ayuntamiento. Bueno, pues ya se están poniendo a la vez porque los torrecampo son muy espabilados. En la ciudad dormitorio de Jaén y hay un servidor. Porque sale más económico también vivir allí que aquí. Hombre, los impuestos siempre son más baratos. Claro. Hombre, por supuesto, en un pueblo, claro. Una vivienda en Jaén, residencial con piscina, plazo de aparcamiento, zonas comunes y si comparamos una vivienda en Jaén con un pueblo como Los Villares, por ejemplo, que es el mismo tipo de vivienda, pues hablamos un diferencial importante en torno de un 30%. Por ejemplo, el alquiler en una vivienda o una vivienda en la ciudad es mucho más cara que en un pueblo. Por ejemplo. ¿Esto cuánto sería? Pues un piso en el boulevard de tres dormitorios con garaje y trasteros puede estar en torno de los 200.000 euros y en los Villares en torno de los 120.000 euros. Dicen que vivir en un pueblo es mucho más barato que vivir en una ciudad. Depende, pero sí que es más fácil que si vivas barato porque hay menos cosas que entretener, sí que hacer. No tienes tantas opciones quizás de ocio como en una gran ciudad o de salir a gastar del dinero y al teatro. Pues sí, es más barato. En algunas cosas, en otras no. ¿En qué cosas, por ejemplo? Hombre, en lo que es la comida y todo eso sí. Aquí hay mucha gente que trae la comida del campo, aquí hay mucho campo, allí no, allí todo es, lo traen de fuera, entonces hay que pagar que lo traen de fuera y aquí la mayoría y aquí la mayoría de la gente lo compra de alrededor. Porque crías tu cosa y tienes tirrecitas o no sé. Para el que vive allí que tiene sus tomates, sus pimientos, todas las cosas será más barato. Nada más, en medios de transporte te gastas mucho más en una ciudad. Yo la verdad es que entre que soy estudiante y que tengo el bono me sale algo más barato, pero una media de 10, 15 euros puede ser. Para desplazarse al centro, para desplazarse a cualquier sitio tienes que coger o metro o autobús, en fin, que yo pienso que es más caro. Entre el alquiler, el transporte y todo, por mucho que te he intentado facilitar siendo estudiante, la verdad es que no. O sea, que un estudiante es mejor que viva en un pueblo, ¿no? La verdad es que sí. Estudiaría mejor y gastaría menos. Seguramente. La verdad sería vivir en un pueblo y trabajar también en el pueblo. Sí. Sí, porque muchas veces la gente piensa que vivir en un pueblo significa que trabajas al lado de tu casa, pero no tiene por qué ser así, puedes tener que desplazarte a otra ciudad más grande o a otro pueblo y entonces al final pues tardas casi lo mismo que si vivas. ¿Tenemos otro gasto? Pues sí. Usted tiene un establecimiento en pleno pueblo de Los Villares. En el centro. En el centro de Los Villares. Dicen que es más barato vivir aquí que en la ciudad. Sí, prácticamente sí, es más económico. La hostelería es algo más cara también en Jaén que aquí. ¿Qué diferencia hay? Los precios son más elevados en la hostelería. O sea, que el precio de una bebida aquí en Jaén puede costar más cara. Sí, perfectamente. Yo prefiero donde estoy. En un pueblo, ¿no? Muy pequeño. No hay contaminación porque conoces al vecino, porque sales y hablas a la puerta y por todas esas cosas agradables. Yo vivo en pueblo y no lo cambio por ciudad. Por nada del mundo. De vez en cuando me voy a la ciudad, pero bueno. Un huertecillo, un pasito. Claro, pero luego me voy para mi pueblo que es donde se respira tranquilidad. Pues ya lo han visto. Es lo que ocurre en los pueblos y en las ciudades. No sé si se han sorprendido en algunas cosas y que las sabríamos, otras no. Por ejemplo, que en algunos pueblos de Andalucía, en algunas zonas rurales, se compite así con las multinacionales. Bueno, bienvenido a Biosemillas. Biosemillas es una cooperativa agrícola, una cooperativa de trabajo donde técnicos, gente de empresa, gente de agricultura, agricultores, decidimos empezar a buscar semillas ecológicas de un rendimiento alto para poder ser competitivos con la agricultura convencional, que tenga en este caso mejor sabor, variedades un poco raras y demás. Y entonces empezamos a buscar desde 2013 a raíz de un trabajo tradicional y un trabajo en el cual se puedan conseguir variedades de un rendimiento bueno, con buen sabor y sobre todo ecológica y con un formato tradicional. Este año las previsiones son subir, subir más. Esto es un pequeño muestrario de las semillas que disponemos y vamos a hacer una pequeña demostración con unas semillas de tomate. Pues acompáñame porque vamos a ver cómo se extrae esa semilla además de una se saca la semilla. El producto que viene Carmen ¿de dónde? Viene de la finca de producción. Sacamos la pulpa, la echamos en un colador y esta semilla se lava. Se lava un poco más hasta que quede la pepita limpia. Limpia. Pues ya se sacaría preparada para el secado. Carmen una vez que ya tendríamos esa semilla seca ¿qué tendríamos que hacer? Se procedería a la zona de envasado. Que ya nos iríamos a otro lugar. María Dolores ya tenemos el pedido que nos ha hecho la empresa. Veíamos antes cómo seleccionábamos esas semillas y ahora aquí ya ¿qué hacemos? Pues esta es la zona de preparación del pedido y de envasado según lo que nos pide el cliente si lo quiere por peso o si quiere 100 semillas 200 semillas lo que el cliente nos pida. Una vez que ya por ejemplo hemos visto que está pesado o contado en este caso esta que está pesada la envasamos en el sobre lo echamos ahí dentro termosellamos y pasamos al termosellado pegaríamos ya el sobre bueno iría impreso con la cantidad el número de elote que es muy importante la variedad que es y ya está listo para la agencia de envío y en un par de días en la casa del cliente Para que nadie se quede fuera y pueda tener en su propia casa en su propia terraza pues dentro de las 54 variedades lo que quiera no hace falta tener una extensión grande para poder cultivar Semillas ecológicas que viajarán para Brasil Holanda Italia o Marruecos Bio semillas sabor y tradición Made in Almería Bueno pues esta noche hay una cita muy especial ya saben ustedes que los miércoles emitimos Andalucía de fiesta para conocer en esta ocasión la feria medieval del descubrimiento de palos de la frontera en Huelva donde se recrea la hazaña del descubrimiento de América vamos a visitar también el último carnaval del año en Andalucía Zahara de la Sierra viviremos las fallas de Mancharreal en Jaén en Villanueva del Rosario las tagarninas son las protagonistas esta noche a partir de las 10 minutos de un canal sobre televisión una nueva edición de Andalucía de fiesta yo que ustedes no me la perdería se aprende y se disfruta ambas cosas y se emociona uno también con muchas cosas que pasan ahí vamos a otro punto de Andalucía donde también se prepara la fiesta de la semana grande dentro de un poquito encuentro importante que se ensaya en estos momentos en el centro de Sevilla y con su pueblo una gran hermandad se abre en iglesia y también su catedra donde se reza por toda la humanidad salen sus pasos con talero y chivota su reina al cielo a la poder caracar y aunque la cambie de nombre o de vestido la misma son las esperanzas que el rocío aunque la cambie de nombre o de vestido la misma son las esperanzas que el rocío aunque la cambie de nombre o de vestido la hermandad salen en el corazón mío Antonio es que te quiero cortar pero no te quiero cortar a ver qué hago es que da pena cortarlo va a cortar toda la banda es que da mucha pena a ver vamos a quitar esto de aquí que nos ponemos los dos 72 profesores pero merece la pena para toda la banda para Andalucía entera pregón a la esperanza que falta hace que haya mucha esperanza en la vida estamos de estreno ahora mismo estamos estrenando esta marcha que va a ser un escándalo va a ser preciosa y sobre todo es un rezo cantando llega ya la semana santa que todo el mundo tiene ganas de semana santa que a ti se te ocurrió precisamente en semana santa que tenías que hacer una marcha me invitaron a una selección de marchas el año pasado un gran amigo compositor maravilloso que tiene una cantidad de marcha fenomenal que es Paco Lola y me animé me animé digo yo voy a hacer una marcha y aquí está la marcha y la estamos probando para estrenarla esta noche aquí en Cajasol en este teatro maravilloso de Cajasol oye que se va a llenar se llena seguro llevas entrada libre hasta completar el aforo ese es el problema el problema es que no va a haber tanto aforo como gente en la puerta ya pero bueno si no se la cantaremos después a capela a todo el mundo que no haya podido entrar la cantaremos a capela afuera esto no se lo pierde nadie ya ha dicho la banda que la cantaremos en la calle ah la cantaremos en la calle también en la calle yo no sé yo no he puesto nada pero que la van a liar ¿dónde y cuándo? no eso es demasiado eso es demasiado la verdad es que estamos muy contentos y sobre todo viendo yo a Antonio lo contentísimo que está porque esto ya es una hemorrega de satisfacción ¿no? el hacer en su vida artística ya la guinda de una marcha con lo que nos gusta a nosotros la semana santa y además que la ha salido bien y lo digo yo bonita bonita y bonita pero de verdad que no lo van a cantar en la calle de la banda de la mejor banda del mundo se llama la sinfónica dirigida por Francisco Javier que es un encanto que modesto no para de repetirme que vale que aquí hoy que a él no le da tiempo a llegar pero que estoy diciendo que lo vais a tocar a la calle y eso no se lo pierde va para Andalucía para toda Andalucía una primicia vámonos maestro espera espera que ellos lo que quieren es cantar que ellos lo que quieren es cantar vamos a escucharla entera venga va para ti va para ti por esto y para toda Andalucía por todas las bandas del mundo eso va a ser una maravilla esta no es capaz de escuchar canciones también las de toda la vida la esperanza de Triana Sevilla un chino casivo astrino marial Sevilla es la rienda universal y los su pueblos pura en el patán la bendigencia y también su cadena donde se reza con toda la humanidad sabe su paso como la de luz y gola su vengancio a la pobre la patán y aunque la gracia del hombro del río la viva sola es la esperanza del rocío aunque la gracia del hombro del río la viva sola es la esperanza del rocío aunque la gracia es la esperanza del río la esperanza va a vivir en el corazón vivo ¡Viva Andalucía Altera! ¡Viva! No se puede aguantar esta tierra donde vivimos y ahora llega una semana santa universal para todos los cofrades toda la gente toda la gente de buena sed y de mucha fe en la calle vive España que otro día lo escucharemos mejor ha sido un ensayo gracias increíble la esperanza y cuando